Con la presencia del alcalde de la ciudad, hoy en TV San Jorge, en el noticiero de la una de la tarde, se llevó a cabo un conversatorio junto con un grupo de abogados quienes expusieron sus puntos de vista frente a la facultad que el mandatario de los Ocañeros solicita al Consejo Municipal para realizar una licitación pública ante el tema de los servicios de acueducto y alcantarillado, respondiendo a un fallo judicial. Entre las opiniones dadas, se habló de la realización del cabildo abierto por medio de firmas luego de la negación por parte de 10 concejales. Invitar en este espacio a la comunidad, nosotros en el Centro Comercial Andalucía vamos a abrir nuestras puertas para que las personas que nos puedan aportar con una firma a iniciar ese cabildo abierto puedan llegar a nosotros y la comunidad que también nos brinde su apoyo. ¿Para qué? Para que esto no solo se quede aquí o no se quede en conocimiento de los concejales o del alcalde, sino de la comunidad y que ustedes también puedan hacer parte y reconocer que el recurso hídrico es de todos. Yo le firmo, si quiere vaya y recójame la firma o a dónde tengo que ir y yo le firmo. Yo quiero en conjunto, en armonía, porque es que yo hoy no puedo tomar una decisión que me pueda estar afectando a mí en lo disciplinario y en lo penal por no cumplir un fallo judicial y podemos tener una discusión y ¿sabe por qué me encantaría sentarme con ustedes? Porque ustedes no tienen intereses políticos. En el espacio también se tuvo la oportunidad para confrontar ideas y opiniones frente al tema del futuro del acueducto de Ocaña. Nosotros queremos que usted cumpla el fallo judicial. Eso sí tenga la plena seguridad que nosotros no vinimos aquí a obstaculizar para que usted cumpla el fallo judicial. Lo que queremos es que la comunidad participe y que sea vocera de lo que quiere que vaya dentro del contrato ese de concesión y que la persona que va a tomar esa rienda de la manipulación del agua y el acantillado de Ocaña tenga unas obligaciones con el municipio. Un cara a cara que fue la oportunidad para poner en la balanza las opiniones e ideas y fortalecer el tema que ha sido de preocupación para la comunidad la ejecución del servicio de agua en Ocaña. Yo no podría concesionar algo si no lo tengo avalúo porque ¿cómo lo entrego? Pero doctor, le doy la tranquilidad, el avalúo está. Si usted quiere, yo se lo puedo. Por eso es que lo invito a que pase al despacho y yo le puedo entregar toda esa información. El encuentro entre el alcalde y los simpatizantes del Cabildo Abierto por el Agua que se unen a la solicitud del Comité Cívico Municipal y la comunidad en general sirvió para argumentar ideas y fortalecer los procesos que se están llevando a cabo.